Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a mirar el versículo número 12. Si se pone sobre sus pies, excelente. El propósito en esta noche al compartir esta videoconferencia es traer a una reflexión a la juventud, especialmente a ellos. A una reflexión sobre el uso adecuado de las tecnologías. Primera de Corintios, capítulo 6. Y versículo 12. La Escritura dice allí. Vamos a leerlo todos de una forma unísona. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu bendición, por tu amor y por tu gran misericordia. Te ruego que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Pueda usted sentarse. Ya les dije que el propósito de esta videoconferencia es traer un tiempo de reflexión a la juventud sobre esta parte. Invitándole para que vamos a presentar algunos videos donde esperamos su madurez y la mayor comprensión en algunas escenas que estarán allí. Hablemos de las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías hoy en día pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales en nuestras vidas. Recientemente, hace como algunos cinco días, se dio el primer caso de una muerte. Un niño murió por el uso exagerado del Wi-Fi. O sea, esa señal de internet inalámbrica. Ya se dio la primera muerte. Hubo un caso de un joven chino que demoró jugando videojuegos un día y medio y tuvo un desprendimiento de las retinas. Está en nuestras manos, como dice allí, está en nuestras manos, saber cómo utilizarlas de la mejor manera. Debemos estar conscientes que al igual que las sustancias químicas, el internet, los smartphones y demás, podrían convertirse en una adicción si los utilizamos incorrectamente. El uso abusivo de la tecnología produce aislamiento, pérdida de autoestima e induce a la ansiedad. También puede llevar a los trastornos de conducta, a obesidad. Una de las poblaciones más afectadas por esto es la población de Norteamérica y México. Una generación de niños y de jóvenes obesos. También puede producir anorepsia o los trastornos alimentarios, productos de la adicción a la internet. Las TIT, o sea, tecnologías de la información, proporcionan acceso a toda clase de información, algunas verdades, otras mentiras. Y también a toda clase de nocivos, violentos, transmisión de mensajes inapropiados, e inclusive incitación a actividades ilícitas. Escuche esto. Se dice que un joven promedio, más o menos de unos 16, 17 años, ha visto, ya sea por la televisión o por los noticieros, ha visto más de mil homicidios o más de mil muertes violentas. Eso lleva a un punto a veces donde la persona se endurece y las tragedias no tienen el mismo impacto en la persona. Allí tengo una gráfica sobre el uso de la internet. Hay una pregunta. ¿Usted usa internet ocasionalmente en su casa o fuera de ella? Y se encontró que el 71.6% del estrato 1 en Colombia accede al internet. El 71.6% del estrato 1, según el Ministerio de las Telecomunicaciones y las empresas de encuesta Ipsos-Napoleón Franco. También esta misma encuesta indica que el 42% de los colombianos que usan celular tienen también teléfonos inteligentes. Ahora, hablemos qué es una adicción. Una adicción es una afición patológica que genera dependencia y resta libertad al ser humano. La adicción crea una necesidad desmedida hacia una sustancia, una actividad o una relación. Por eso podemos hoy hablar de adictos al internet. Una adicción, entonces, podríamos definirla también como cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar. Que lo controla él. Que lo lleva a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida. No sé si usted se acuerda en las noticias que salió que una niña atentó contra su propia madre porque le quitó el celular. Ya esa joven estaba adicta al internet. El celular había cambiado su conducta. Cuando el uso de las tecnologías interrumpe significativamente y sin motivos las actividades habituales, estamos frente a una adicción. ¿Cuánto pasa usted en el internet? Se dice que la persona promedio pasa en el internet promedio entre las dos y tres horas promedio. Dos a tres horas. Entonces, ¿cuánto tiempo ahora usted? Quince minutos. Entonces, allá hay un desfase. En otras palabras, la adicción en la pérdida del control sobre una determinada conducta. Aquí tenemos una imagen. Así como la heroína. Tenemos el Facebook, YouTube, Twitter. Y hay una parte que dice el Centro de Recuperación para Adictos al Facebook. En una situación normal, el ser humano, ahí tenemos un esquema de disco, donde se muestra lo normal que debería ser una persona. Hay una parte, este sector, aparece allí familia. Las necesidades básicas, alimentarse, estudiar, dormir. Un tiempo para la familia, un tiempo para los estudios, un tiempo para las relaciones sociales, y un tiempo para el ocio o para la diversión. Una situación normal. Pero cuando ya empieza a haber un desfase de algunas actividades, nos encontramos con esta situación. Nos encontramos que ya el ocio ha tomado la mayor parte de nuestro tiempo. Y que las 24 horas del día ya no alcanzan para estar en Internet. Y encontramos a jóvenes que son dos, tres de la madrugada, y todavía están pegados al Internet. O están revisando el muro de los 600 amigos en Facebook que tienen. Entonces, ya en esta relación de adicción, miren que ya la familia se ha desplazado. Las necesidades básicas se han desplazado. Ese joven chino, del cual yo les comenté, para no ir al baño y pararse del videojuego, usaba pañales desechables. Ese que tuvo desprendimiento de la retina. Entonces, ya allí hay un desfase en ese problema. Ahí tenemos una imagen. Mire, está un chino que está comiendo y está pegado al celular. Y otra muchacha que está... Es una imagen gráfica de lo que sucede. Hay un muchacho que no se quiere desprender. Esa es la vida moderna de algunos jóvenes. La Biblia dice, leímos ya el primer pasaje en Corintios 6.12, y también Corintios 10.23 dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiero... Un momento aquí. Vamos a presentarles el primer video. Quiero que lo miremos y lo reflexionemos un poco. ¿Por qué realmente no estabas allí? Momentos que al estar contándolos, dejaste de vivirlos. Tecleando con una mano, te olvidaste de mirar más allá. Gritaste al mundo, yo estuve allí. ¿Realmente estabas? Te acostumbraste a mirar a través de una pantalla y a ponerle a todo un filtro. Hasta que te diste cuenta de que, si no sabes lo que buscas, no puedes entender lo que encuentras. Cuando prefieres tu vida digital a tu vida real, es que necesitas ayuda. ¿Qué es la ayuda? Por eso hemos creado la Organización de Ayuda a los Adictos a Internet. Entra en soyadictoainternet.com y comprueba tu grado de adicción. Empieza a vivir tu vida real. Opel Mocha, espíritu inconformista. En este primer video hay una reflexión. ¿Alguien me la dice? ¿Qué era lo que estaba pasando? Empezamos por allí. Dije que era una actividad para traer reflexión. ¿Qué era lo que estaba pasando realmente? ¿Estaban disfrutando de esos momentos hermosos que se estaban dando? ¿Qué piensa usted? ¿Qué estaba pasando? Había una madre que estaba más preocupada en montarle un video o estar pendiente al Facebook y se estaba perdiendo la situación de la nena que estaba allí, que estaba compartiendo. Otro fue a un paisaje hermosísimo, pero estaba era pendiente a... Eso es lo que está pasando. El hombre se está volviendo un autómata. Se está volviendo un adicto. Los mejores momentos nuestros, todo lo queremos montar en Facebook. De pronto la mamá hace una excelente comida. Una pataconada, un bocachico bien bueno, una salada de aguacate, si cebolla, un vaso de agua panela y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mira lo que me estoy comiendo. Ya no hay privacidad a veces. El Facebook y las redes sociales se han convertido en un problema inmenso. Vamos a reflexionar ahora sobre este video. ¿Qué pasaba? Había una niña que montó su perfil. ¿Cuántos años tenía la niña? Diez años. Pero no le había hecho los filtros necesarios a su Facebook, a sus redes sociales y cualquier persona podía mirar. ¿Usted sabía que todas las fotos que usted monta en Internet, después que las suba, ya usted no tiene control sobre ellas? En el contrato de condiciones que usted ni yo leemos y que para abrir la página usted tiene que poner, sí, acepto. ¿Cuántos leyeron esa parte del contrato? Ninguno, ¿cierto? Ahí habla que todas las fotos y comentarios que usted pone, preferencias, ya hacen parte de todo ese equipo de Facebook. Por eso aparentemente es gratuito. Aparentemente es gratuito. Entonces esta niña llamada, ¿se llamaba cómo? Belkis. Esta niña Belkis de diez años abrió su página y llegó un tal Simón que dijo que tenía trece años pero en realidad era un pederasta, un pedófilo y quería acosarla. ¿Sabe que algunas veces tenemos ese problema también? Y aceptamos a todo tipo de contacto porque es amigo del amigo del amigo que no es mi amigo que es mi amigo que es mi amigo que es mi amigo. Y empezamos a aceptar y decimos en el perfil tengo 900 amigos. ¿Realmente tú los conoces? ¿Sabes las fotos que estás montando que con ellas pueden hacer lo que les dé la gana? En Turbaco se dio un caso. En Turbaco se dio el caso de una niña que montó una foto alguien muy diestro en el manejo de esas herramientas de internet como el Photoshop, el Cordrad y hay otras, hay otras más avanzadas logró quitarle o ponerle más bien el rostro de ella al de una mujer que estaba completamente desnuda y así la mandaron. Se enteró que su rostro estaba siendo usado de esa forma porque un familiar de ella en el exterior la vio. Visitaba algunas páginas de esas de esas raras y vio la foto de ese ser querido y la llamó inmediatamente. Se dio cuenta que la habían hackeado en esa parte. Entonces yo creo que este video nos invita a reflexionar. Si usted tiene un Facebook pues es importante que le ponga los filtros necesarios y no acepte a cualquiera. ¿Qué más podemos aprender de este video? Alguien que se ponga de pedido le escuchamos. ¿Qué más podemos aprender de este video? Acerca del uso responsable de las redes sociales. ¿Cuántos años tenía la nena? Diez años. ¿Alguien sabe cuál es la edad mínima para abrir una página en Facebook? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la edad mínima en Colombia para abrir una página en Facebook? Todo niño menor de diez años tiene que mentir sobre su edad porque aparentemente no la deja abrir menos de esa edad. Sin embargo, pues muchos niños aún nuestros hijos sin saberlo abren una página de Facebook. Hoy es domingo mañana es domingo 19 el domingo anterior hubo un caso en séptimo día no sé si alguno se lo habrá visto una niña de 15 años conoció a un muchacho por internet y terminó muerta en un hotel en Bogotá. ¿Cuántos vieron ese? Es que ahí están son casos reales casos evidentes en Clemencia la población de Clemencia tres niñas fueron encontradas en un hotelucho de mala muerte habían sido engañadas por un hombre un Simón de esos que se hizo pasar por un don Juan Tenorio y las engañó las tenía metida en el hotelucho y las iba a vender para ser explotadas sensualmente la famosa trata de blancas que ya no la llaman trata de blancas porque sería racismo ahora le llaman trata de seres humanos de todas maneras es la misma muñeca con diferente pollerín es la misma explotación sensual hoy vuelvo a repetir el propósito de esta de esta conferencia es traer a nuestros jóvenes a una reflexión cómo estamos usando nuestro Facebook cómo estamos usando el Internet ok sigamos señales de alarma de una persona que está en adicción tiene cambios en los hábitos de vida para conectarse más a menudo lo que pasó con el chino empezó a dormir menos horas y tuvo ya le dije ya le expliqué el desprendimiento de retina descuido de la salud y de la actividad física por ahí es el hermano donde estoy hospedado me estaba comentando que aquí en San Juan son famosas las ciclorrutas los ciclopaseos ojalá que que la persona más bien se integre a esas actividades deportivas a esa relación con el medio ambiente y no estar pegado con el Internet yo tengo un niño de 11 años y no le miento tiene una tableta la clave del Facebook la tenemos nosotros la manejamos nosotros y la tableta que tiene se la dosificamos hemos entrado a negociar con él en tiempos de escuela tratamos de que la use muy poco y cuando lo veo así yo lo mando o me pongo con él a jugar fútbol o algo ¿por qué? porque a veces el joven o el adolescente se mete de tal manera de cabeza en eso que empieza a tener algunos problemas ya no ya no hace actividad física yo no sé algunos padres aquí si se acuerdan que jugábamos al escondido ¿cuántos jugaron al escondido aquí? jugábamos al escondido jugábamos al fusilado jugábamos a a a la bolita de caucho al bate tapita y eso no se ve ya nuestros muchachos es Facebook o Internet hay una reunión de cinco muchachos cuatro están en Internet y el otro está solo o sea que no hay ya anteriormente hermano sabroso a mí me gusta cuando la luz se va me fascina porque entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? hay que salir a la terraza y ahí viene el papá y nos cuenta cómo conquistó a la mamá ¿verdad que sí? así era sí entonces necesitamos mirar eso entonces señales de alarma despido de la salud de la actividad física por eso es que viene la obesidad tratan de evitar otro tipo de actividades importantes papi vamos a salir allá a la plaza a comprarte algo no mami ¿ves tú? ojo una señal de alarma algo está pasando ya el hombre quiere quedarse para seguir pegado al Internet la actitud que muestra cuando se le molesta se mantiene irritable está metido en Internet la mamá dice papi ve allá a la tienda y cómpreme una magui contesta con la cara como las dos en punto larga tiene problemas se irrita tiene problemas de ansiedad también usted lo ve por allá bueno es en el lugar donde yo trabajo tiene wifi y entonces nosotros nos dábamos cuenta que a determinada hora había un grupo de muchachos y los veía usted así buscando el wifi o sea tienen una ansiedad impresionante todas esas señales tenemos que estar pendientes la actitud mientras está conectado absorto yo no sé si a algunos padres le ha pasado que están regañando al hijo dice papi espera un momentito aquí me mandaron un zumbido no te prestan atención todo eso ocurre en esta vida moderna esta vida que nos está metiendo en una en una cajita de fósforo hoy en mi tiempo no había trabajador social hoy en las escuelas hay trabajadores sociales hay psicopedagogos hay bueno un trabajo de de varios psicólogos orientadores trabajadores sociales porque hay una gran problemática el hombre se ha ensimismado el hombre se ha encuevado ya no hablamos ya no tenemos amigos el amigo es alguien que vive en Dinamarca alguien que vive en Inglaterra y la gente dice tengo 600 amigos realmente tienes amigos no el amigo es aquel que está contigo face to face cara a cara entonces es importante miremos aquí hay una la señora rápido doctor dígame es niño niño que lo voy a publicar en Facebook y vemos aquí un padre tomamos esta esta imagen de un padre que invita a sus dos hijos a compartir no cada uno está metido en su Facebook en sus redes ya la jovencita salió con el novio a pasear pero él está metido en sus redes y por allá al fondo hay un hombre que no se da cuenta que hay un hueco y que se va a ir en él ese video no lo pude descargar pero en la internet hay un video donde ese recurrente el que ha habido accidentes en varias ciudades de este país producto del bendito celular la persona va tan distraída tan absorta tan concentrada en eso que está hablando en lo que está chateando que no mira el peligro algunos se han ido en una piscina otros se han han sido atropellados por un bus por un vehículo ¿por qué? porque esta sociedad se ha envuelto más en eso hablemos de algunos factores de riesgo cuando hay impulsividad cuando hay diforia ¿qué es la diforia? es un estado normal del ánimo dado por oscilaciones frecuentes del humor cuando ya se empiezan a notar esos síntomas que la persona cambia constantemente de humor ¿verdad? que se conoce con el nombre bueno comúnmente le dicen lunático cambia constantemente esa persona tiene algunos factores de riesgo carencia de personalidad yo no sé si usted se acuerda una propaganda donde aparecía una niña que decía el cabello es de Britney no sé qué el piercing de fulana de tal el no sé qué estos tenis son de tal eso es lo que está pasando en este tiempo la gente no tiene una personalidad yo no sé aquí en en San Juan pero allá en Cartagena y en Turbaco de donde yo vengo los jóvenes tienen la moda usted mira por todos lados algunos tienen la cresta otros tienen el el corte de condorito un muñequito aquí un muñequito aquí todos el pantalón tiene como cinco bolsillos robaboyo por acá abajo y se le ve el interior y caminan como que si tuvieran un palo aquí todo eléctrico todos tienen la misma no hay ninguna personalidad allí no hay ningún criterio nos dicen a nosotros anticuados pero yo creo que usted debe tener una buena personalidad ¿cuántos alaban la gloria del Señor? amén a su nombre hermano denle un aplauso señor en esta noche tenemos una identidad el creyente tiene una identidad ¿cuántos alaban la gloria del Señor? una identidad ay se me olvidaba uno o dos aretes imagínate tú entonces por ahí va ojo el tiempo el tiempo el tiempo que pasa conectado a internet sin necesidad de pasarlo algunos la excusa es mami que voy a hacer una tarea ¿cuál tarea? ninguna tareas pasan tiempo y tiempo y tiempo bueno ahí hay una imagen aparecen aparecen algunas cifras que no se logra ver bien que era una pequeña y me tocó agrandarla pero aparecen algunas cifras bien serias sobre el internet el objetivo de esta videoconferencia es algo terapéutico o sea tratar de reaprender algo vamos a mirar un video en este video vamos a reflexionar también tres aspectos hay una palabra que es este la algunas personas se toman fotos desnudas en poses sensuales o atrevidas y algunas han perdido el celular y ese contenido esa información generalmente termina allá en internet eso fue lo que le pasó al muchacho estaba con la novia estaba en una parte privada él decide hacer algunas poses todas sensuales y la hermanita de la de la jovencita mandó eso y eso se volvió viral en internet hermanos estamos viviendo tiempos difíciles y ahora quiero mostrarle algo todo esto hermanos es para reflexionar y para que cada uno de estos videos lo podamos mirar yo quiero mostrarle algo rapidito porque sé que el tiempo está corriendo y bueno vamos a tener todo el tiempo pero mire esto estrategias de prevención para el uso del internet poner pautas acerca del horario de uso fomentar la relación con otras personas le comentaba a los muchachos como a las dos es importante comunicar lo importante hablar importante tener esa relación interpersonal que se ha perdido desarrollar actividades grupales congresos actividades recreativas todo lo que promueva el intercambio entre las personas estimular en la familia el diálogo haya momentos donde haya diálogo y comunicación la biblia dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció mira pues con diligencia como andéis dice la biblia no como necios sino como sabios que es lo que invita la biblia dice aprovecha bien el tiempo porque los días son malos hablando a los jóvenes hay gente que se está perdiendo hay gente que está cayendo en pecados terribles en decepciones amorosas terribles necesita a alguien que le predique al señor eres tú el atalaya para ir vamos a hablar rápidamente sobre este muchacho que se llama Alejandro Alejandro Pérez es estudiante de la universidad o era que ya no es estudiante de la universidad cooperativa de Ibagué fue salvado por el ESMAD en las instalaciones del centro educativo ¿por qué? no sé si usted se acuerda la tragedia que hubo con los niños en fundación ¿cuántos se acuerdan de eso? este señor envió un twitter y mire lo que escribió el astat me prendo como niño en bus él escribió hagamos vaca para comprar un galón de gasolina y acabamos con los costeños solo pido solidaridad él lo hizo un comentario según él un comentario que se le salió y mire por donde le salió el asunto alguien investigó donde vivía él y encontraron este otro tweet dice estudia en la cooperativa de Iván estudia derecho vive en Villa Café al lado del colegio Champañal la dirección es aparece toda la dirección y dice esta es la casa donde vive el man que anda burlándose de los niños quemados en el bus para empezar a rotar la dirección para los que quieran ir a visitarlo y efectivamente así fue el hombre estuvo amenazado este hombre también escribió dijo tan cara que está la gasolina y desperdiciándola en 32 costeños todos estos trinos fueron repudiados por la gente y querían quemarlo vivo le tocó a este hombre dice que su cuenta en Twitter se acabó tuvieron que cerrarla y mire lo que pasó la Biblia dice en Proverbios 10 19 en las muchas palabras no falta más el que refrena sus labios es yo no sé si pasa pero yo he visto las conversaciones de algunos cristianos en internet y parecen unos mismos mundanos no dicen por ejemplo estás bonita sino es que estás buena o sea comentarios que no son dignos de la profesión que usted tiene como creyentes las mismas poses para tomar el fe lo mismo estamos llamados a ser diferentes cuánto creen que somos diferentes Jesucristo dijo estamos en el mundo pero no somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo nosotros hablamos diferente a Pedro le dijeron oye que tú te pareces a ellos hablas como ellos te vistes como ellos esos somos nosotros usted tiene que parecerse a Cristo amén a su nombre y en su perfil tiene que mostrar a Cristo si tiene Facebook que en tu Facebook se proclame a Cristo alabado sea el nombre del Señor utiliza el Facebook para predicar ahora yo hago una pregunta también que tiene que enterarse la gente del Estado suyo Estado estoy ansioso Estado estoy deprimido que recibirá ahora como encontré también otra si Dios tiene Facebook algunos oran en Facebook Señor gracias por este nuevo día porque no te vas al secreto la Biblia no dice el que ora en los secretos su padre lo recompensará donde hermano entonces muestran en Facebook que son espirituales mentiras no oran nada buenos días a todos que el Señor les bendiga Señor gracias por este nuevo día mentiras y usted lo ve que están en reseco tienen hay algo que se llama el problema del túnel carpeano es el problema también de este tiempo y de donde sabe y de darle al mouse es un problema terrible que dice Proverbios 13 16 todo hombre prudente procede con sabiduría mas el necio manifestará necedad son las 9 no se si si seguimos de pronto miremos ahí a ver si logramos ver algún otro videito el deseo es que usted hoy pueda reflexionar sobre algunas cosas me hubiese gustado socializar algunos vamos a mirar este que es sobre la pornografía si hay algunas escenas usted chau 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 ¿En tu trabajo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que soy hermosa? ¿Puedo preguntarte algo sobre mi? ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? ¿Puedo enseñarte cuando quieras? ¡Honey, ya está listo! ¿Qué pasa? Nada. Nada. Solo un programa de televisión. Bueno, ya está la cena, ¿ok? Ok. Las mujeres representan la sensualidad allí. ¿Puedo enseñarte a la semana? ¿Puedo enseñarte a la cena? ¿Puedo enseñarte a la cena? ¡Puedo enseñarte a la cena! Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia, en especial para todos en el nombre del Padre. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan. Y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días. Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Espero que haya, por lo menos, visto algunas cifras. Más de un billón de sitios pornográficos. Y la pornografía afecta también a hogares cristianos. Ahí dentro de las cifras que usted escuchó, dice que más del 20, el 30% de los niños a los 9 años ya ha visto pornografía. Entonces estamos viendo, hermanos, que hay un peligro. De eso hablábamos el primer día en el Congreso. Hoy, vuelvo a repetir, el propósito de esta videoconferencia no tenemos el todo el tiempo. No sé si algunas personas tienen que salir para otras partes. Ojalá que en otra oportunidad podamos. Pero mire, hoy, ojalá el propósito se cumpla. Y es traer un momento de reflexión. La pornografía, el internet como tal, hay que usarlo adecuadamente. La pornografía es un problema que lo trae el internet. Por eso hay que poner filtros. Hay que estar pendientes. Si usted manda al niño a un café internet, o ya que hay tanta libertad para poner un internet en la casa, siempre esté pendiente. Lo aconsejable es mantener el computador en la sala, no metido en los cuartos. Y si la persona tiene un teléfono inteligente, hay que estar supervisando los cambios que hemos visto allí. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría allí compartir, ya para ir terminando. Este hombre del cual yo les comenté, este hombre que tuiteó acerca de los niños quemados, tuvo que presentar una excusa. Esta excusa dice así. Yo, Alejandro, soy un joven estudiante que quiere presentar las excusas al país por los comentarios que hice en Twitter sobre la tragedia de los niños de fundación. Reconozco que cometí una falta y ofendí a toda Colombia con mensajes que escribí a la ligera y sin ningún tipo de reflexión. Hay gente que, así como Alejandro, se ha metido en problemas por comentarios, por situaciones que han puesto en el muro, por fotos comprometedoras. Hay que tener mucho cuidado. Este hombre también dijo, desde lo más profundo de mi corazón, reflexiono y me arrepiento de haber publicado estos contenidos que lastimaron a las familias de las víctimas y a la región Caribe. También presento excusas a mi familia, a mi universidad y a mis amigos por haber generado tanta indignación con mi ligereza en las redes sociales. El comentario que hizo este muchacho le costó la cuenta en Twitter y le costó su cupo en la universidad. Y por ahí escuché que tuvo que partir para otra ciudad y creo que estaba pensando también en salir fuera del país por las amenazas que habían o que pesaban sobre su vida. Esta mujer, cuando Colombia estaba en el Mundial, posteó una imagen donde aparece Falcao y James y el árbitro, ¿verdad? Y él posteó, ya posteó en su muro que los colombianos aspiraban cocaína. Esta mujer era embajadora de la UNICEF. Dijo, era embajadora porque el comentario ese que tuiteó le costó el puesto. En Barranquilla hubo una falsa noticia de que el Junior se había ganado una estrella y más de mil jóvenes salieron a celebrar. Una niña posteó en su Facebook que iba a hacer una fiesta y se le aparecieron más de cinco mil personas. La red tiene un poder inmenso. Por eso yo repito, si usted tiene un Facebook, pues use lo mejor para predicar. Quiero ya terminar. Quiero invitarte a que tomes la persona que está a tu lado, tomes la mano de la persona que está a tu lado y tú vas a orar por él. Vamos a orar, vamos a hacer lo que dice ahí el video, o sea, desconectate. Puedas disfrutar de esa persona. De pronto estamos buscando a esa persona especial fuera y está en la iglesia, pero no la encontramos porque estamos tan conectados. Hay gente que no disfruta la vida, no disfruta las bendiciones del Señor. Están en el Congreso. Yo les pedí a los jóvenes que se desconectaran por lo menos un tiempo de no usar tanto el celular para... Creo que esas cosas hay que hacer. Vamos a orar y damos gracias a Dios en esta noche invitándote para mañana a la Escuela Dominical. Oramos, Padre, que estás en los cielos, rompe con esos hábitos, ayúdanos a desaprender esos hábitos y aprender, Dios mío, hábitos nuevos. oro Dios mío por aquellos que han cambiado su conducta, su comportamiento a través de las redes. Señor mío, que ya están en factores de riesgos muy fuertes, mi Señor. Yo te ruego que tú les bendigas, que la gloria y la gracia tuya se manifiesten sobre sus vidas en esta noche. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Pon tu mano ahora en tu cabeza, pon tu mano allí. Señor mío, toda imagen. Oro en esta noche para que toda imagen. Señor mío, que ha sido clavada allí por el mismo infierno, Dios del cielo. Jehová de pornografía en el nombre poderoso de Jesús en nuestra vida. Señor, sea quebrantada Dios por el poder de tu palabra. Desatamos tu gloria, Dios mío. Y hoy pedimos que nos ayudes a ser libres. Tu palabra dice conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Dios mío, también tu palabra dice todas las cosas no son lícitas, pero nosotros no estamos dispuestos a dejarnos dominar de ellas. Te pedimos que nos des esa fuerza de voluntad para poder Dios mío hacerle frente a cualquier tipo de adicción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor. Amén Padre. y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Alabados al nombre de Jesús. Mañana habrá un espacio para ministrar. Quiero invitar a...